Bueno, también les quería comentar sobre unos equipos que están saliendo en Estados Unidos que se llaman Rappi Y estos son con una aplicación eterna, me distingue que es Global PTT, solamente que los americanos no saben Pero me distingue que es eso, te pasan un código, se arman un grupo y eso Pero el reclamo de los americanos, de los youtubers americanos es simpático Que son estos gallos que les gusta la radio comunicación, ellos son expertos en eso, son radio aficionados y todo Pero tienden a hacer esta tendencia de creer que el mundo se va a acabar y que va a llegar un terremoto Y que necesitan comunicación y que las antenas se van a caer y el fin del mundo Bueno, si ocurre el fin del mundo seguro van a morir antes que la radio Pero al final yo les quería contar una historia, porque siempre está ese tema de los gallos que dicen No, es que mejor una radio convencional que una radio porque si se te cae la señal celular, no tienes comunicación Bueno, les voy a contar una historia En Chile, en el 2010, hubo un terremoto gigante La luz se cortó, los sistemas de comunicaciones que los chilenos pagamos 5.000 millones de pesos mensuales de nuestros impuestos se van a pagarle el sistema carabinero Que este sistema no tiene licitación pública hace como 10 años Esos 5.000 millones de pesos se fueron al tacho de la basura y que todavía lo seguimos pagando Desde el 2010 seguimos pagando esa cuestión, esa cuestión sin licitación pública Bueno, esa harina de otro costo Se cae, se cae la energía eléctrica, que ahora nos sube la energía eléctrica Se cae la energía eléctrica y tenían que darle benzina a los generadores No le pusieron energía al generador en 4 horas, todo se cayó Todo el sistema que nosotros de Arica a Punta Arena le pagamos 5.000 millones de pesos a Motorola mensuales Se cayó Carabineros quedó incomunicados en las regiones, hubo un tsunami, la crema Nadie avisó nada porque se cayeron las comunicaciones Entonces, si tú no tienes un sistema de alimentación, de energía externo Y no tienes preparado a la gente para que vaya a recargar con combustible los generadores Si es que hay generador, si es que las baterías de respaldo están buenas Porque esto, 2010, 2024 no ha pasado en Interblock Entonces, los sistemas de Claro, Mozart, Intel Ellos van inmediatamente a hacer la carga y a levantar sus sistemas Ellos tienen personal y tienen, como empresas privadas, tienen la máquina para levantar todos los servicios de forma inmediata Tienen los backup Segundo, tienen 2G, 3G, 4G y 5G O sea, son 4 sistemas independientes Carabineros tiene uno, P25 Se cae P25 y se cayó Acá tenemos 2G, 3G, 4G y 5G Los sistemas POC son mucho más profesionales que los sistemas de radio troncalizados Y acá me clavo solo Son más profesionales que el Tetra Más profesionales que el P25 Un sistema POC es mejor para emergencia que los P25, que los Tetra Si el P25 o el Tetra tienen POC Como lo que hace Hytera Que trata de inculcar el POC en sus sistemas Tetra Que es lo que tienen que hacer todos los sistemas de emergencia Funcionan Espectacular Y tienen Tetra y P25 O sea, la maravilla que tiene hoy día el Metro Es que si se cae el sistema que ellos tienen Tetra Podrían usar P25 Y así Porque los sistemas Tetra son así Abiertos para esta interconexión Entonces eso, dejarlo así Porque cuando vienen con esto No, es que el POC no funciona en caso de emergencia Mentira, funciona Y funciona mucho mejor que el P25 de Motorola Eso, hasta luego